Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari Testarroza año 1988 que es realmente radical y es la subasta del día de la compañía Brinand Trailer y bueno, como sabemos este coche Testarroza que posee pocos kilómetros desprende una indudable nostalgia de los años 1980 a Merced a su conexión de corrupción en Miami y una sesión de fotos bastante retro y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos este Ferrari Testarroza año 1988 que se encuentra ahora mismo en subasta en el medio Brinand Trailer trae una, en una, se tiene aquí una sobredosis de nostalgia nuevo de nostalgia y bueno, eso quiere decir, no solamente porque este Testarroza es un ícono de los años 1980 gracias a la serie de televisión corrupción en Miami, sino también por el carácter retro en el set de fotografías que acompañan a este automóvil y bueno, este inmaculado Testarroza año 1988 posee poco más de 5000 millas, lo que equivale a 8.47 kilómetros todas ellas acumuladas en su motor Boxer que posee 12 cilindros, 4,9 litros y como potencia tiene 395 CV y bueno, la subasta termina el próximo día martes 29 de noviembre y bueno si se pierde tanto tiempo como cualquiera navegando por el sitio web Brinand Trailer ya se estará acostumbrado a perderse la gran mezcla de automóviles antiguos y exóticos que aglutina a menos que se esté buscando alguno en específico y bueno, si se diera un céntimo por cada coche por cada Ferrari Testarroza que se ha visto en una subasta quizás se tendría el dinero suficiente para comprarse uno y bueno sin embargo, esta unidad año 1988 que anuncia hoy en día está en el sitio web está hoy en día en el sitio web antemencionado el cual como también esta misma página web Garand Driver España pertenece a Hertz Auto y bueno se han detenido aquí a mirarse por culpa de lo maravillosamente retro de su reportaje fotográfico pues bueno, y es que existe algo en ese púrpura y dorado en el fondo de las imágenes de este coche que trae recuerdos lúcidos al ritmo de los años 1980 una década donde los automóviles eran personajes tan destacados en la serie de televisión estadounidense como los actores que lo manejaban y bueno quien puede olvidar al famoso kit, el Pontiac Transom de año 1982, customizado en color negro del auto de Knight Rider o como se le conoce, el auto fantástico acá en Hispanoamérica o el auto increíble también en este territorio, el coche fantástico en España o el Ferrari 308 GTS 4 Valvole que conducía un mostachudo Tom Selleck en Magnum, investigador privado bueno, y por supuesto el otro automóvil que resume los 1980s es el Testarosa como aquel blanco que es Sonic Rocket el personaje de Don Johnson que conducía en corrupción en Miami o sea, Miami Vice, como se le conoce en su idioma original y bueno, toda esta nostalgia automotriz se nos subía a la cabeza, se sube a la cabeza cualquiera mientras se mira la ficha de este coche del año 1988 y se quiso investigar más aquí ya que no se está seguro de su color mirándolo con lupa se descubre que lo que Ferrari llama oro chiaro metalizado oro claro metalizado a decir verdad no hubiese sido la primera lección pero que puede ser más apropiado para representar el estilo de los 1980s en un supercoche dorado bueno, para quienes se sientan ajenos a aquella nostalgia decir que este Testarosa no solamente posee poco más de 5000 millas en su marcador no se sabe en qué condiciones se hizo a jugar por estas fotografías este Ferrari parece bastante bien conservado por fuera por dentro y por debajo hoy en día la oferta ganadora está en los 112 mil dólares algo así como 116 millones de pesos chilenos y la subasta se va a cerrar para el próximo bueno, ya está cerrada ya terminó la subasta este reciente día martes 29 de noviembre su sección interior en cuero Nero Coloni o sea, Liz Negro parece inmaculado y sin desgaste aunque en la humilde opinión de cualquiera la lección de la combinación es algo aburrida y bueno, los asientos parecen recuperados de un automóvil chocado y la consola central es una amalgada de botones que distraen aún así ojalá se pueda empuñar aquel delgado volante Ferrari con tres brazos y mover la palanca de velocidad por su rejilla y bueno, se había mencionado que este automóvil posee el juego de maleta original a medida bueno, eso ya es cosa de preciosistas y bueno, por último pero por ello no desdeñable este Ferrari Testa Rosa año 1988 alberga un bloque Boxer de 12 cilindros que tiene 4,9 litros para los estándares de hoy en día su potencia de 395 CV y su par que tiene 480 Nm que venía como fábrica no impresionaría ni siquiera alguien si se pone por ejemplo un Ford Explorer ST y bueno cuando en Car and Driver cuando la página original de Car and Driver analizó un Ferrari Testa Rosa año 1985 solamente necesitó 5 segundos para llegar hasta los 100 km por hora y 13,3 a 772 km por hora para terminar el cuarto mille y bueno nuevamente un Explorer ST con potencia 406 CV y 493 kilos más está a décima de ambos registros y bueno si, está en esta azotada comparación Ford vs Ferrari es obvio que si se habla del Testa Rosa la cosa no será nunca un tema de números se trata más bien de ser uno de los automóviles más reconocibles del mundo y uno que hará sentir como un bronceado Sonic Crockett persiguiendo malvados traficantes de cocaína por las calles de la ciudad de Miami de los 1980 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias!